El centro llega a primer palo Para Suárez, va Oliva ¡Oliva! ¡Y el arquero Tomayus! Recupero Yola con Lujito incluido Abre con Oliva Se puede venir en un centro peligroso al área de Oliva ¡Queda Boyan! Ya lo hace Correa y juega con Oliva El ex River Con pasado en las elecciones formativas de Argentina ¡Cuidado en esta! Casi la termina perdiendo Tecilla Se terminó reponiendo Juega Oliva Pelotazo largo del número 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.